Casi 13.000 kilos de azúcar, más de 900 litros de aceite y mercaderías varias que ingresaron de contrabando a nuestro país fueron incautados por agentes del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada en los puestos de Itén Ramada y Salto del Guairá la semana pasada. La primera zona es el vehículo que está acá atrás mío, un vehículo de 10.000 kilos que lo enviamos a Salto del Guairá resultante de un trabajo conjunto del puesto allá con la aduana de Salto resultante de incautación del trabajo de la semana de 10.000 kilos de azúcar y productos varios. Asimismo también tenemos acá un vehículo de 4.000 kilos que esta mañana lo enviamos a la aduana de Itén Ramada también en trabajo conjunto de Tave, aduana Itén Ramada en la incautación de 2.500 kilos de azúcar como también 992 litros de aceite de distintos litrajes. Según el jefe de operaciones del Detave, la niña bonita entre los productos de contrabando actualmente es el tomate proveniente del Brasil debido a su bajo precio. Hoy día el tomate por ejemplo del lado brasileño la caja está a 12.000 oraníes. Es muy ventajoso para la gente que se dedica a este rubro hacer el ingreso. Este domingo hizo 8 días que en las inmediaciones del mercado de abasto agarramos un camión de aproximadamente 32.000 kilos con 600 cajas de tomate que hoy día está acá en el recinto de aduanero. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Claudio Genes para ABC Color.